Bueno, buenas tardes. En primer lugar quiero reiterar el agradecimiento de Ramón a la gestión municipal que es gracias a ellos que hoy estamos acá debido al interés que demostraron desde el primer momento lo que hizo que pudiésemos llegar a la firma de este convenio de regularización dominial. Es importante que ustedes sepan que ya hemos estado trabajando, que ya hay casos que se están tramitando y que la idea es que esto llegue a la mayor cantidad de vecinos posibles, acercándose a la municipalidad para que puedan ser asesorados. Lo que hacemos desde la coordinación es aplicar la ley nacional denominada la IPR, que es la ley 24.374, que establece una serie de requisitos básicos y que permite regularizar determinados casos. Para que un vecino pueda ingresar dentro del trámite es importante que tengan presente cuáles son estos requisitos. En primer lugar tiene que tratarse de una vivienda familiar, eso excluye la regularización de un lote baldío o de alguna construcción que no sea una vivienda. La familia que intenta regularizar tiene que demostrar además que está viviendo desde por lo menos el año 2005. Ahí tenemos un límite temporal que nos excluye algunos casos, los que sean posteriores a ese año, hasta que no haya una modificación de la ley no se pueda regularizar. Y a su vez lo que establece esta ley es que tiene que tratarse de una vivienda única. O sea, todas aquellas familias que posean otra propiedad a su nombre, que satisfaga sus necesidades de vivienda, en principio no pueden regularizar por este trámite. Este es un trámite que se inicia de manera coordinada y se trabaja entre el Ministerio y la Municipalidad, que requiere para el inicio que vayamos juntando toda la documental que acredite que estuvieron viviendo en ese domicilio, y que finaliza con una resolución, como decía Ramón, que se libra desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde se ordena y se autoriza al escribano a labrar la respectiva escritura. Esta escritura es importante que el vecino sepa que es sin costo, que el costo la afronta la provincia, el costo de los honorarios del escribano, y que permite regularizar incluso aquellas situaciones donde el titular registral, o sea, quien fue el dueño en su momento, ya no está para firmar o porque falleció, o porque es alguna persona jurídica que hoy no existe. Lo único que abona el vecino una vez finalizado el trámite es un sellado que establece la ley, que se calcula sacando el 1% sobre el avalúo del inmueble, que son montos muy pequeños, estamos hablando de sumas que generalmente no pasan los 200 pesos, 100 pesos, montos muy pequeños en concepto de un sellado. Los invitamos a todos los que cumplan estos requisitos, o los que tengan alguna duda, bueno, que se acerquen, que se asesoren, y que desde la provincia van a tener la respuesta necesaria a todos los casos que podamos iniciar e ir trabajando. A mí me gustaría agregar también esto que resaltaba Diego, es gratuito, pero es gratuito porque ya desde la gestión de Hermes Vines se firmó un convenio con el Colegio de Escribanos de la provincia, de las dos circuncripciones, a partir de ahí nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social, es el que paga esa escritura, el Colegio de Escribanos, más el sorteo de los escribanos que están anotados, y bueno, nosotros pagamos eso y es gratuito para el vecino, me parece que es importante destacarlo. Bueno, buenas tardes, agradecer que nos reciban el gobierno acá de la Municipalidad de San Carlos, yo más que nada, no voy a repetir lo que dicen los chicos, pero agradecerles que nos reciban y que hayan utilizado y estén utilizando esta herramienta, contarles a los vecinos acá de San Carlos que ya hemos recibido algunos inicios, y la verdad que con la ayuda de las trabajadoras sociales y de la abogada Silvia, están completos, así que los pudimos ingresar, van a ir avanzando, y bueno, a todos los que se quieran sumar y cumplan con estos requisitos, que vengan, se asesoren y que aprovechen esta herramienta desde el gobierno de la provincia. Bueno, el agradecimiento hacia el gobierno provincial y a los representantes que hoy nos visitan, porque realmente esta era una inquietud que veníamos trayendo desde mucho tiempo, lo vinimos trabajando, como bien dicen, y por eso hoy ya tenemos presentado cuatro expedientes, bueno, que fueron con el informe de la asistencia social, y de acuerdo a los requisitos que nos exigen, y que ya están en curso, y eso es tranquilidad para las familias. Esto surgió de un relevamiento primario que hicimos, y en lo que nosotros conocemos como que son casos que precisamente por haber adquirido de personas que luego fallecieron, no llegaron a concretar la escritura, son familias también humildes, no es cierto que no tienen para realizar el trámite de usucapión o que realizar la usucapión común puede demandarles, como también hablábamos anteriormente, no solo tiempo, sino mucho dinero, y esta es una solución. Son familias humildes, donde esa es su vivienda única, y así se ha acreditado, y bueno, ya están en curso. Por eso, reiteramos, en la oficina de asistencia social, que se ubica en calle Rivadavia, en nuestro jardín botánico municipal, el asistente social, Gabriela, atenderá las consultas, y a través de ella vamos a ir generando los distintos expedientes para ir dando solución. O sea, esta es una forma de poder adquirir definitivamente la propiedad y bueno, invitamos a los vecinos a que se acerquen.